¡Papí! ¿Estás con hambre, papi? ¡No! ¡Nada! ¡Papalita! ¡Habla! ¡Se escucha ruido! ¡Qué laberintoso que eres, Raúl! ¡Bajito! ¡Se escucha bajito! ¡Vamos, ya! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¡Tía! ¡Chiqui, chiqui! ¡Yo vine! ¡Puede, Mari, espérate! ¡Papi! ¡Ya no se ve! ¿Para todo lo que viene? ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¿Es que está con el luz debajo? ¡Chiqui, chiqui! ¡Papita con hambre! ¡Papita con hambre! ¡Papilla! ¡Chiqui, chiquita! ¡Chiqui, chiquita! ¡Si! ¡Sí! ¡Ha! ¡Si! 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 ¿Sí? Sí, ok. Papá, no, no, no. No, no, no. Prega, prega. Papi, papi. Mira, si yo le dije llévate al hotel. Qué bien, Réstor. Pues igual, si subió... Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Cómo es su boquita, mía de nuevo? ¿Qué es esto? El hambre que tiene. No, el hambre que tiene, ¿no, papá? 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 Andate, en pleno bostezo. ¡Adelante! ¡Sí, tonto, 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 tonto! ¿Estás saliendo? A ver, a ver, a ver, a ver que catee Mari, espera. Chueco, chueco, chueco. A ver, a ver, vete. Ven, ven. Ven. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. ¡Qué va! Debe no gatea. Sí, sí, gatea. ¿No? Sí, está gateando. Ah, ya, ya. Es el mismo que no gatea, ¿no? Pero el corralito les ayuda a gatear, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya le vieron el carácter? Ahí está. Se molestó. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, pero tiene un carácter que sigue, si no sé, ¿de dónde salió? ¡Hijo! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí está ahí, imagínate. Ay, pero a ver, que se pone, que se pone con su carácter así. ¿Sí? No, no sé, tú, qué es lo que hago. Agárrate de loco. Luego, hijito, luego. ¿Allá te vas? ¿Allá te vas? Allá, no te vas, pues. ¿Dónde quieres? Mire, 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 ahora se va a poner a brazo. Está de zapato. Ahora se enoja. Hijito, a ver, enójate. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! Podemos ponerlo, pero en silla. En silla. No. Por acá. Hola, Judy. Hola, hola. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ok Yoel, say hi. Yoel. Hi. Say Pedro. Sí, Pedro. Say yo, hi. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué? Yoel, let's go. Mamá, mirete cómo botan las papas. Ok, bye, bye. Wait, 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 wait a seco, ok? Look, it's my brother's birthday. No, your birthday. My brother's birthday. Oh, your brother's birthday. Hola. Hola. Hey. Hey. Hi. Hey, hey, hey. Hi. Quítale, quítale Quiero que se amargue Rafa Es como cuando yo era chiquita No quería Hacer nada antes Saca tu mano, papá A ver, ¿yo puedo hacer, papi? Sí, sí puedes Córtate bien y te dejo filmar A ver, sale en la cámara ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Pedro Rafael, dí aló 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 A ver, dí, bravo 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 Besito, besito, Rafael Rafael, besito Ah, jajajaja Ah, jajajaja Ah, jajajaja Ah, jajajaja Ah, jajajaja Ah, jajajaja Tete Tete, 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 what? Tete 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 Ah, tete Ah, tete Aló ¿Qué? Aló ¿Qué? Tete, mamá y yo conmigo Tete, tete, tete Tete, 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 tete Tete, 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 tete Se va a caer afuera. No, de telefilmeza aparte. No, pato. No, pato. Pedro, a ver para ver tu cara. A ver, tu cara. Está bien bonita tu cara, di algo a ver. No, pato. No, pato. No, pato. No, pato. No, pato. No, pato. Está bien? No, pato. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!